Música Seguro que anda dando un paseo por una placa ya, sentado en la luna o en una estrella mirando al mar, aunque ya sabemos que del concurso no escuchas nada, déjame contarte cómo va todo querido Juan. Sí, nuestra juventud viene apretándote la de fuerte, por y para Cádiz como tú hacías mi capital, nuestro David, confunde revolución con su rebeldía, pero en su fin, seguro que muchas cosas compartiría, luego Antonio sigue igual, siendo el mejor de Santa María. Y de ti no fíjate, creo que te hubiera gustado, pues lleva con él, a tu carlita y tu ama, el papel de la mujer, papá soja y cantado, y el vera ya ves, no pasa su punto a canarias. Música Música Música